Tu boca es la misma que yo seguía anhelando En un mar velado es una excusa del pasado Tu fotografía en el cuarto de misericordia Quiero tener mejor que el aire no te toque más Cada cama que yo vengo decidido ofrecerte más Que en mi vida hay más que ser su seducción Dime que te amo de corazón Dime que te dé un abrazo en tu colchón Dime que te dé un beso sin dirección Dime que te dé más que calor Estoy sintiendo tu sudor Dime que te dé un abrazo en tu colchón Dime que te dé un beso sin dirección Dime que te dé más que calor Estoy sintiendo tu sudor Dime que te dé más que calor ¡Gracias! Quiero arrancarte la piel, de serte mía, mía Quiero arrancarte la piel, de serte mía, mía, mía Quiero arrancarte la piel, de serte 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 mía, mía Quiero arrancarte la piel y llevarte contigo Tratarte muy bonito, hiciste cosas lindas, decírtelo al oído Quiero arrancarte la piel y llevarte contigo Tratarte muy bonito, hiciste cosas bellas, decírtelo al oído ¿Qué dicen? Tratarte muy bonito, hiciste cosas lindas, decírtelo al oído Conmigo un bolsito Con cafecito En la noche que voy a hablar, cafecito bien rico mamita mamá ¿Qué dicen? Otra vez Para, 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 para Bravo Muchas gracias